Iba para allá a cenar a alguien, pero ahorita voy a cenar. Ni quiera, señora del Bordón. Gracias, mi amor. 40 días de la tía Ángela Vago. Y bueno, vamos a... A comenzar les invito a que cantemos juntas y juntos a nuestro Señor, a quien le agradecemos su presencia, su amor, a través de su entrega, que ya vivimos, en aquel momento estábamos viviendo la cuaresma, ¿verdad? Y ya ahorita ya estamos en la Pascua, qué rápido se va el tiempo, así que bueno, le cantamos a nuestro Señor, que recordando la semana mayor que vivimos justamente en días pasados, pues Él por su pasión, su muerte y ahora su resurrección, logró unir pues el cielo con la tierra, hermanos, hermanas, y por eso estamos aquí, confiando en que nuestra hermana Gela está en la presencia del Señor. Alguísimo Señor, contamos que supiste contar, también fue en la verdad, se devolveró y pasó, quisiera congelar, amar y recibir, amar y recibir. ¡Gracias! 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 Amén. 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 bien que hacemos los misterios gloriosos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vence a Satanás, hermanos, hermanas, con su muerte y también con su resurrección. Dice la palabra de Dios, descendió a lo más profundo, a lo más hondo, descendió al infierno, venció al maligno y desde ahí, hermanos, se levantó Jesús, resucitado y vencedor. Y por esa victoria tan determinante en la historia, hermanos, hermanas, es que sabemos que para nosotros y nosotras hay vida eterna. Así que con esa confianza rezamos juntos, comienzo yo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve, María, llena eres de Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. con uno de los principios, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, que ampara la Gran Señora. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestra querida hermana Gela, por la Gran Misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Bueno, nos podemos sentar y cantamos, hermanas y hermanos. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Juntos, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya Resucitó, Lesucitó, Lesucitó, Lesucitó Aleluya, Aleluya Resucitó, Aleluya Gracias, Señor Jesús, porque Tú has resucitado y con Tu resurrección nos das la esperanza a todos y a todas de resucitar también contigo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofendan. No nos dejes caer ante la tentación y liga a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofendan. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y 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 Madre de Dios. y madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria a Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como en el principio de siempre por los siglos de los siglos Amén María, madre de gracia y madre de misericordia y madre de misericordia y madre de misericordia Dale Señor el descanso eterno que el alma de nuestra hermana angela por la gran misericordia de Dios descanse y goza en paz Amén Madre es ternura y la verdad es una flor blanca y preciosa llenada de amor Madre es ternura Madre es ternura Madre es ternura Madre es ternura Es una flor blanca y preciosa llena de amor Sí, Señor, ven a mí, ven a mí, cúbrenos con tu marco lleno de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu marco lleno de amor. 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 Pues tu nombre, luz de rama, gozo y paz, estamos sin paz. Pues tu nombre, luz de rama, gozo y paz, estamos sin paz. Oh María, oh María, aleluya, luz de rama, amparada y llegada, amparada y llegada, amparada y llegada, amparada y llegada. Amparada y llegada, a la Padre Celestial. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, hea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por ella y por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de ella Cristo ten piedad de ella Señor ten piedad de ella Cristo oye Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Pulísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Sin Corrupción Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Misericordia 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 devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, estrella de la mañana, puerta del cielo, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes. Ponemos en especial intención a la familia de nuestra hermana Gela y a todos nuestros seres queridos que son migrantes en Estados Unidos o en cualquier otro país. Consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de las y los apóstoles, reina de las mártires y los mártires, reina de los confesores, reina de las y los vírgenes, reina de todas las santas y santos de Dios, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de las de las familias, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor y dale su eterno descanso. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor y dale su eterno descanso. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de su alma y dale su eterno descanso. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por ella y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos Señor, nos concedas Dios nuestro a tus siervos, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nos comprometamos con la paz, el amor, la solidaridad de tu reino en la vida presente, para disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Que el alma de nuestra querida hermana Gela, por la gran misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Vamos a orar por las ánimas del purgatorio, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias hermanas, hermanos, a nombre de la familia de nuestra hermana Gela. Les agradecemos que hayan venido aquí a rezar con tanto amor, con tanto cariño. Les pido que se esperen. Gracias. Gracias. La hermosa es María, ninguna mancha hay en ti. Tu hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. Fuerza, ¿por quién pensó así? Bellísima madre mía. Fuerza, Señor, quien pensó así. Bellísima madre mía. El hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. El hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. Fue el Señor, fue el Señor quien pensó así. Bellísima madre mía. Fue el Señor quien pensó así. Bellísima madre mía. Solo Cristo mereció tener la madre más bella. Solo Él lo consiguió. Una celestial doncella. Solo Él lo consiguió. Orgullo de nuestra raza y honra de nuestra gente. Tú la alegría de nuestra casa, reina de tierra caliente. ¡Qué hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. ¡Qué hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. ¡Qué hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. ¡Qué hermosa que eres María, ninguna mancha hay en ti. Reina de Tierra Caliente, patrona de nuestra diócesis, Virgen de San Lucas, Virgen de Guadalupe, patrona, también Emperatriz de México, gracias por tu valiosa intercesión. Pide por nuestra hermana Gela desde el cielo y por las intenciones que mis hermanas y hermanos aquí presentes. Tarta y soda. ¿Quieres negro de sabor, Toni? De sabor. Ah, bueno. Hasta vale. Gracias. Trabajador. Gracias. Gracias. Agarra y corre. Agarra y corre. Chica y grande y agua. Doris. Sí, ahí hay Doris. Con confianza, Doris. Sin miedo, Doris. Ah, ¿ahí está? Sin miedo, Rita, sin miedo. Ya me iba. ¿Qué? Estaba agarrando con miedo. Gracias, chiquito. Adiós, gracias. De nada, Rita. A ti que te voy a ayudar. Madrina. Madrina. Ah. Ahí, agarra usted y agarra su coquita. Ahí, ahí, regresa. Peña Paga, llévese su coca, torta. Ahí, el sabor de la solina. ¿Esta? Sí. Sí. Este aquí tiene agua. Sí, gracias. Ahí, ahí. Gracias. Agarren, agarren. Bernal. Mande. Agarren, corre. Agarren, coquita. Sí. ¿Quieres coco de sabor? Sí. ¿Toma refresco todavía, negro? No. No, no. ¿Para tu marido, eh? No. Para quien sea ahí en la casa. Sí. ¿Y tomas tú? No. No. Ay. Ay. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bien. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Sí. Adiós. Adiós.